signos vitales básicos, ya. Estoy avanzando a este tema, ya, porque el día, a ver un momentito, que somos, el primero de julio, ya, o sea de aquí dos viernes, vamos a tener un pequeño examen de lo que son los signos vitales básicos que hoy día le voy a, le voy a dar la clase, ya. Esa nota es sobre los trabajos y las presentaciones de tarea, ahí va a ir la ponderación. ¿Se acuerdan que la anterior semana la auxiliar Malena calificó o vio lo que es su trabajo de cuestionarios y de investigación? Entonces, sobre cinco puntos se evalúa. Y el primero de julio, entonces, ya yo lo estoy anotando, que vamos a tener un pequeño examen de signos vitales básicos sobre cinco puntos, igual, ¿no? Y se va a ir sumando en el resto del año. Bien, vamos a empezar, entonces, con signos vitales básicos. ¿Qué dice? Buenas tardes, señor. Palacio, ya, me habla lo último, por favor, Palacio, ya. Bien. Ya, muy bien. ¿Qué son los signos vitales básicos, ya? Son los signos que reflejan las funciones básicas del organismo, regidos por los órganos vitales, ¿no? Principales, como ser. Hay tres órganos vitales o esenciales del cuerpo que vamos a saber que es para la toma de signos vitales, que son el corazón, ya, el pulmón y el cerebro, ¿no? Estos tres órganos son los más principales, ¿no? Pero en sí, ¿cuáles son los signos vitales básicos a considerar en una persona, ya? En sí, estos signos vitales básicos a considerar en una persona van a ser lo primero que vamos a tomar, ya sea cuando vayamos a hacer una extensión y demás, ¿no? Creo que ya avanzamos algunos puntos en la práctica presencial, entonces vamos a reforzarlo, ¿ok? Entonces estos signos son temperatura, pulso, tensión arterial, frecuencia respiratoria y la quinta que es, ¿no? La saturación parcial de oxígeno, ¿ya? Si les preguntamos cuáles son los signos vitales, ustedes tienen que responder cinco, ¿no? Si responden cuatro, está mal. Si responden dos, está mal. En sí, la temperatura, como le dije, es el hipotálamo, es el órgano encargado de la termotribulación, ¿ya? Responsable de mantener la temperatura corporal constante, ya sea aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria y la sudoración, ¿ya? La temperatura corporal, decimos, es una medida de la capacidad del organismo y de generar y eliminar la calor, el cuerpo es muy eficiente para mantener la temperatura, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí los diferentes parámetros a nivel de lo que es la temperatura, la escala térmica. La temperatura normal es de 37.5 a 37.8 vía rectal, vía axilar es de 36 a 37 grados, ¿ya? Lo que se maneja, lo normal que se maneja es de 37 grados más menos 5, ¿qué quiere decir, no? De 36.5 a 37.5, ¿ya? En otras literaturas, como les dije, presentan de 36 a 37. Con que me digan de 36 a 37 o de 36.5 a 37.5 en el examen, está muy bien, ¿ya? Pero también tienen que saber la hipotermia, que es, decimos, el descenso de la temperatura, que hay hipotermia ligera de 28 a 35, hipotermia profunda de 17 a 28 y la muy profunda de 17, ¿no? Menor de 36 grados, decimos que ya debemos sospechar de una hipotermia, ¿no? Y ya mayor de 37.5, que aquí está, esta literatura está muy antigua, mayor a 37.5 puede ser la famosa febrícula, que va a llegar hasta los 37.9, ya una fiebre en sí, decimos que es de 38 para arriba, ¿no? Y ya mayor a 41.5 decimos que es hiperpirexia. La edad, en la edad varía, ¿ya? Ustedes tienen que saber lo que es de un paciente normal y de la vejez. De la vejez decimos que va a disminuir lo que es la temperatura corporal. En los ancianos, decimos que lo normal es menor a 36 grados centígrados, ¿ya? Entonces, si es que ven a un paciente anciano menor a 37 o menor a 36, no quiere decir que estemos en una hipotermia, ¿no? Sino prácticamente tiene así sus parámetros de temperatura fisiológico. ¿Cuáles son los aparatos a medir? Decimos que tenemos lo que es el termómetro digital y el termómetro de mercurio, ¿ya? Que eso ya en casa lo pueden practicar. Pero también decimos, ¿no? Que tenemos uno que es digital en las axilas o si no en el oído también, que es un sensor de infrarrojo otro. O de la frente, ¿no? Que mayormente esto en los comerciales ya se han utilizado por el tema de pandemia. O los termómetros de mercurio, que es lo que vamos a manejar nosotros. Se lo mide en la frente, en la boca, en el oído, en la axila y en el recto. Lo normal y lo que se maneja mayormente en hospital es la medida en la axila, ¿no? Usted tiene que estar tres minutos, varía con la respiración de la piel, es cómoda y segura, es poco exacta, pero es una temperatura externa, ¿no? Ahora puede ser también una pregunta, una pregunta de examen, este, ¿cuál es la, en qué parte del cuerpo humano se mide correctamente o se mide exactamente lo que es la temperatura corporal? Y en este caso la respuesta sería el recto, ¿ya? Es la temperatura más exacta que debemos, que el paciente, que nos refiere el paciente al momento de medir la temperatura, ¿ya? El más común es el axilar, el más exacto es el rectal, ¿ya? La fiebre, si hablamos netamente lo que es la fiebre, decimos qué hay que hacer, qué hay que hacer y qué no. Lo principal no es bajar la fiebre en sí, sino aliviar al niño. Es buscar la causa que está produciendo esa fiebre, ¿no? La fiebre no es un diagnóstico en sí, ¿ya? Es un signo, un síndrome. Entonces, lo que debemos hacer como primeras medidas es quitarle algo de ropa sin llegar a desnudar al niño, ¿ya? Hidratar regularmente con agua y zumo de lactancia. La hidratación es muy buena, pero también hay que rehidratarlo, ¿no? Con sales que el paciente está perdiendo, ya puede ser por escalofrío o por sudoración. Hay que vigilar su evolución, ¿ya? Hay que vigilar su evolución, ya más que todo en la noche, porque en la noche se tiende a elevar lo que es la temperatura. Abrigarle en exceso, no hay que abrigarlo en exceso y no hay que bañarlo con agua fría o friegas de alcohol, decimos, ¿no? Con aguas bien frías, no. Con agua natural, con agua natural. Y esas son las primeras medidas, lo que es para la fiebre, ¿no? Luego debemos ver el otro signo vital, que es el pulso, ¿ya? Que sí, el pulso es el número de latidos cardíacos por minuto. Las valoraciones normales van a variar en diferentes edades. La que ustedes tienen que manejar es la de lo que es el adulto, el rango normal del pulso es de 60 a 90, ¿no? Algunas otras literaturas dicen que es de 60 a 100, ¿ya? Lo normal o lo exacto es que sea 80 pulsaciones por minuto o 80 latidos por minuto, ¿no? En neonatos y en niños van a variar, van a ser aumentados, pero esto es fisiológicamente, ¿ya? En ancianos, como la misma temperatura va a disminuir, también lo que es los latidos por minuto van a disminuir. Fisiológicamente, ¿no? El pulso, entonces, como ya les expliqué en clase también, se toma a nivel de la temporal, de la carótida común, de la brachial, de la radial, de la publitea y de la tibial posterior o dorsal, ¿no? La más exacta, como les dije en clase, para tomar lo que es el pulso de una persona, perdón, es a nivel de lo que es la carótida común, ¿ya? Lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto, bradicardia, decimos que este término, vamos a decir que es de menos de 60 latidos por minuto y taquicardia mayor de 100 latidos por minuto, ¿no? Estos términos tienen que aprendérselos, supongo que ya se lo saben. A ver, frecuencia respiratoria, que es el tercer punto de signo vital, decimos que son las respiraciones por minuto. En este caso, vamos a ver que la respiración es normales, es de 12 a 20 respiraciones por minuto, como les dije en clase, ¿ya? Esto puede alterarse si es menos de 12 respiraciones, hablamos de bradicnea mayor de 20, decimos que es taquicnea, ¿no? Bueno, como evaluamos la frecuencia respiratoria, ya les dije, lo más común es que, vea, tomemos otro signo vital al paciente, como por ejemplo puede ser la saturación de oxígeno, o puede ser el pulso, ya, mientras vemos la expansibilidad de lo que es el tórax. Para eso, entonces, ahí vamos a medir la frecuencia cardíaca. Ya les dije, ¿no? Les enseñé una técnica que en vez de estar un minuto ahí observando el pecho, el tórax del paciente, peor aún si es mujer, háganlo en 30 segundos y lo multiplicamos por dos. O si ya son más expertos, ya, aunque esto todavía no lo tienen que manejar ustedes, porque tienen que ir sabiendo, lo normal es que ustedes lo vean a 30 segundos, ¿no? 30 segundos cuántos son y lo multiplican por dos. Estos términos, algunos de estos términos tienen que aprenderse, ¿no? La bradimnea, respiración lenta o anormal de la respiración, debajo de 12 respiraciones por minuto, taquimnea, rapidez excesiva de la respiración, por encima de 20 respiraciones por minuto, decimos, ¿no? Y luego, también decimos que van a ver diferentes terminologías como la disnea. La disnea es la dificultad para respirar o, decimos, o respiración dolorosa. Dificultad o dolor para respirar lo clasificamos como disnea, ¿ya? Esto igual tiene que aprendérselo. Luego tenemos lo que es la apnea, que es el breve periodo durante el cual cesa la respiración. O sea, el paciente no va a tener un ritmo normal para respirar, ¿no? Entonces va a respirar y va a tener un lapso de tiempo para volver otra vez a hacer la inspiración. Entonces eso se le llama apnea, ¿no? Bradimnea, ya está disnea, ya está hipernea, decimos que es el aumento anormal de la profundidad y frecuencia de los movimientos respiratorios. Ortopnea, incapacidad de respirar cuando se está en posición horizontal, ¿ya? Cuando el paciente no pueda respirar o le falte el aire, decimos, cuando está echado, decimos que va a tener una ortopnea, ¿ya? Y una polipnea, decimos que son condiciones en que se aumenta la frecuencia respiratoria. Ahora vamos a ver lo que es la tensión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de sus arterias, ¿ya? O sea, lo normal es de menos de 120 y menos de 80, ¿ya? O podemos decir que es 80, por así decirlo. Pero en la última clasificación de primeros auxilios decimos que mientras menos sea el grado de tensión arterial, el paciente, vamos a decir que es más normal o más sano, ¿no? La normal, decimos que la elevada es de 120 a 129 y más de 80. Aquí es más de 80, no es menos. La presión arterial alta de 130 a 139, la sistólica y la diastólica de 80 a 89. Y la crisis hipertensiva más alta de 180 y mayor de 100, lo que es la diastólica, mayor de 120, ¿ya? Entonces, como les expliqué en clase presencial, yo les dije, ¿no? Va a variar lo que es la tensión arterial en diferentes pacientes, ya que en alguna puede presentar una presión baja, ¿ya? Pero decimos que es normal para esa persona. Por eso ya les dije que antes se le pregunta a la persona si es que tiene alguna frecuencia o una tensión arterial en este caso, ¿cuál es el normal, cuál es el índice normal para esa persona, ¿no? ¿Cuáles son los materiales para medir? Tensiómetro, fonendo y ahí los famosos tensiómetros digitales, ¿no? Parte de cada material, igual puede ser pregunta de examen, ¿ya? En este caso, más que todo, el estetoscopio, que vienen olivas, ¿ya? Los, el arco metálico, también llamado auricular, ¿ya? Este es el famoso muelle, algunos lo tienen, algunos no. Y este es el tubo en Y, ¿ya? El tubo en Y prácticamente es la unión de los dos, de los dos arcos metálicos, ¿no? Que es por donde pasa esta manguera flexible, ¿no? Esta manguerita y este es el famoso tubo en Y. Luego decimos que tenemos el vástago conector de donde les dije que se tienen que fijar para ver si es que está, se está auscultando bien, ¿no? O decimos de que se sienten los, los latidos en este caso, si es que hay sonido al percutir, ya sea el diafragma de lo que es el tensión, el estetoscopio, perdón, ¿ya? Luego tenemos lo que es la campana, la campana es el más gordito, el más ancho, ¿ya? Perdón, la campana decimos que es el de arriba, el más delgadito, ¿ya? El más pequeño, ¿no? Ese más que todo se utiliza para escuchar ruidos cardíacos o escuchar sonidos bien diminutos o bien con pocas frecuencias que se puede auscultar, ¿no? Y luego tenemos el diafragma o también llamada la membrana que ese es el más ancho, el más gordito y ese se puede auscultar o escuchar los sonidos, decimos, de diferentes, es el más frecuente, ¿no? Entonces también tenemos lo que es el tensiómetro, perdón, que ahí viene lo que es el manómetro, donde vamos a ver en qué grado está, ¿no? Por mercurio, milímetros por mercurio, la pera insufladora, el brazalete con cámara y los tubos de conexión, ¿ya? Lo que me importa que aprendan es las partes del estetoscopio. Esto en tercer año en la materia de escenología, en las partes prácticas, como yo soy auxiliar igual, yo les digo que es pregunta de examen en las partes de un estetoscopio, entonces lo mismo voy a evaluarle este año, ¿ya? Por último vamos a tener la saturación de oxígeno, ¿ya? Este es el último signo vital básico que se ha complementado debido a que el paciente puede presentar, ¿no?, disminución y esto nos puede llevar a una emergencia. Lo normal, decimos que la saturación parcial de oxígeno es de 95 a 100 o al 99%, de 91 a 94, llamamos que es una hipoxia leve, 86 a 90 hipoxia moderada y menor a 86 hipoxia severa, ¿ya? Saturación parcial de oxígeno, mide el oxígeno, el nivel de oxígeno en la sangre, ¿ya? También decimos acá, ¿qué más dice? Frecuencia cardíaca, número de veces que late el corazón. También en este oxímetro, porque es así llamado este aparato para medir la saturación de oxígeno, podemos ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Podemos ver los latidos por minuto, ¿ya? Y el parámetro, el rango normal, decimos, de lo que es el pulso, ya, ya vemos que es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? Eso sería todo esta clase, como le dije, iba a ser, no iba a ser larga, pero sí va a ser muy importante porque se le va a evaluar el día primero de julio. Así que, ¿tienen algunas dudas acerca de los signos vitales básicos, jóvenes? ¿Háganlo ahora? Bien, no tienen ninguna, ¿no? ¿Alguien más que no haya...? ¿Este tema será estudiar el examen? ¿Cómo? ¿Solo este tema será el examen? Sí, va a ser un examen ligero, va a ser un examen rápido, donde se le va a evaluar, ¿ya? Como le dije, en la parte de trabajos, de presentaciones, ahí va a ir, ¿no? Ahí va a ir ponderada. Entonces, cada trabajo, cada cuestionario, cada examencito va a ser evaluada de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Va a ser escrito oral auxiliar? Disculpe la pregunta. Escrito, escrito en el laboratorio, en la parte práctica, el día de práctica, van a sacar una hoja ese día, y yo les voy a editar las preguntas, quizás. ¿Y glicemia entraría ahí o no? Sería un extraño, no. Glicemia también entraría, ya, más que todo, ahorita no está, no tengo diapositiva de glicemia, pero glicemia se le explicó, la auxiliar, la auxiliar Malena les explicó, ¿no?, en la parte, cuando fue presencial. Entonces, van a entrar los signos vitales básicos, que son cinco, y glicemia, ¿ya? Cabe recalcar que glicemia no es un signo vital básico, pero nosotros lo avanzamos, entonces van a entrar, ¿ya? Van a entrar desde parámetros normales, hasta, este, como les expliqué ya en toda la clase, ¿no? Entonces, anótense para el primero de julio, van a haber examen. Primero de julio, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Alguien que no haya estado en la lista, a ver otra vez nuevamente, Andrade, Vanessa, ¿está presente? No hay, ¿no? Amilín Chubey, tampoco. Valeria Dos Santos. Presente, sí. Valeria Dos Santos. Sí, estoy. Ok. ¿Quién más después? Falta, Usai González. Eso es ahí. No hay. Luego decimos que Karen Mendoza, tampoco entró. Damián Morón, Oliveira, Carlos, Liliana Palacios, Jimena Paz. Ah, ya, Liliana Palacios, sí, sí. Perfecto, Liliana Palacios me escribió en el chat ahorita. Presente, no sirve su micrófono. Muy bien. Nadie más, entonces. Nos veríamos la siguiente semana con la auxiliar Malena, ya. Para la siguiente clase, que es con la auxiliar Malena, ya vayan presentando lo que es el tema siete de la guía, ya los cuestionarios de la guía, porque ya hay que ir avanzando, ¿no? Han avanzado con ella el segundo. Después de neoplasia, ¿qué tema viene? Disculpe, jóvenes. ¿Alguien me puede decir en su guía? No saben ninguno, entonces, ¿no? Patología del sistema circulatorio. Del sistema circulatorio. ¿No le ha dado clase la auxiliar Malena de este tema todavía? No. No, perfecto. Ya entonces ya vamos a ir coordinando nuevamente para el avance de este segundo corte. Ya por el momento vayan haciendo su cuestionario. Y el que es vivo y el que es vivo y tiene tiempo, pues terminan todos los cuestionarios hasta donde den, ¿no? Pero yo voy a revisar y voy a firmar este día viernes, o la auxiliar Malena va a firmar el tema número siete de la guía, ¿ya? Eso sería todos jóvenes, no hay ninguna duda, entonces, ¿no? Ya pasé notas a su, al doctor. Auxi, va a mandar la diapositiva o lo puede explicar la primer parte, por favor. Es que me cortó mi wifi y no pude ver hasta tensión arterial la primer parte. Exactamente, voy a mandar la diapositiva. Ya pasa que ahorita igual no tengo mucho tiempo. Y ya ahí ustedes lo pueden leer. Ah, también, también. Ok, listo. Sí, muchas gracias. No hay ninguna duda. Ninguna, ¿no? Nos vemos entonces en la siguiente clase presencial con la auxiliar Malena el día viernes 24 de junio. Sí, hasta luego, jóvenes. Saludos, Auxi.